A ver, escúchame, de segundo mando tenemos que ir en cuatro palabras. A ver, escúchame, de segundo mando. 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 Aquí tenemos tres marcas diferentes. He probado más, pero bueno, las que he probado ya ni se fabrican y no merecía la pena ni mencionarlas. Aquí tengo dos marcas diferentes. C y C. También esto es de la marca C y C, que es de J Carmi. Con un color, digamos, cobre. Parecido a este, pero más pobre todavía. Y con el adaptador este de extracción rápida. El magnificador también tipo Wilcox. Con sus marcajes. Aquí podéis ver los otros marcajes. Aquí podéis ver los otros marcajes en este lado. Yo lo tengo puesto bastante adelantado por el tema del NVG y por el magnificador. Me gusta esta configuración. Esta ya depende de la persona. Bueno, vamos a entrar en profundidad y hablar de esta marca primero. En diferencia de estas, con las otras copias, que es la de Shotag, que ya la veremos. Que es de Evolution Gear, pero bueno, que la distribuye Evolution Gear, pero la marca es Shotag. Las que hice, lo que me gusta es el color. Aquí, con los colores hay que llevar cuidado. Yo quiero llevar cuidado. No quiero que me otome ya rajatarlo, lo voy a decir. Pero hay que tener cuidado con los colores. Porque muchas veces hay piezas que son o All Gen o primeras versiones que saca, en este caso Wilcox en este raíl. La EOTech en un magnificador o en el propio Red Dot. Porque si os fijáis en fotos, que procuraré ponerla aquí en este vídeo mientras estoy hablando. Si os fijáis en fotos del Delta, del CAG. Llevaban este color. No el dorado. No el dorado este. Pero si es verdad que ahora en las versiones, si tú vas a buscar una Wilcox original para comprarla, es como el dorado que lo tengo ahí. Dicho esto, no significa que este color sea falso, sino que en su época, en las primeras versiones, salía con este dolor. Ya os digo, esto es lo que yo he podido deducir de ver fotos de operadores reales y fotos actuales del Wilcox original. Pero es que eso pasa con todo igual. Con este magnificador tuvimos una discusión en un grupo en el que salió un operador con este magnificador en color tan. Y era un dorado como el chino. Como ya sabéis, como las típicas miras chinas. Y decíamos, tipo, ese tiene que ser un recreador porque no tal. Y no, y es que si veis vídeos de canales de armas reales y veis algún magnificador de la marca esta, de las primeras versiones que sacaron. Es dorado, así como un color dorado. Y la nueva es un color tan, un color ya como la Oro Zoom. Entonces, por eso que los colores me gusta a mí cogerlo con pinzas. Porque esto te lo digo porque me lo comentó una persona por Instagram y le dije, no quiero decir que tenga yo razón, pero vamos, yo creo que los tiros van por ahí. Porque hay color, digamos que las cosas old-gen, pues los hagan con un color y luego si le dan el venazo lo cambian o siguen manteniéndose color. De ahí el tema de que muchas veces conseguís cosas old-gen son caras, pues que se cotizan caras, yo que sé. Bueno, seguimos con esta marca. El acople este tipo, el acople para el magnificador de esta marca no me gusta mucho. Porque llega a tener, veis esta locura, que luego si es verdad que esto no tiene recoil ni nada. Y aunque tú dices recoil, no es recoil de un arma real. Pero no me gusta la locura que tiene. Se abre bien, se queda aquí bien bloqueado. Aquí también tiene un pelín de holgudilla. Pero que no es grave, ¿vale? Pero si es verdad que de las dos opciones que tenemos hoy en este vídeo, si os fijáis está también con un pelín dorado. Un pelín cobrizo. Pero si es verdad que de las dos opciones que tenemos, la CICE me gusta. Lo que es el raíl, porque no es muy alto, porque también hay que decir que Wilcox comercializa hasta donde yo sé, que al menos, no sé si hay más, dos tipos. Este, que pondré, la medida la da en pulgada. Yo en pulgada me suelo perder. Este que tengo de una de X pulgada, que lo pondré abajo seguramente, si lo localizo. Y luego el otro que tenemos aquí, que es más alto, es X pulgada. Digamos que Wilcox lo salga de las opciones para que si quieren más altura o menos, que cada uno escoja según comodidad. Según te sea más cómodo. Pero sin embargo, esta marca CICE solo fabrica el bajo y del alto solo tenemos la marca de SOTAC. O sea que ya decidís vosotros. Si diría que de esta marca de CICE, de su acople para un magnificador y su raíl, yo me quedo con el raíl. El acople me gusta más el de SOTAC, bastante más. Bueno, quito esta. Y aquí venimos con el SOTAC. Como insisto, este es una réplica del raíl Wilcox Mound más alto, que te da más altura. Con lo cual, más fácil es el encare, más cómodo y sobre todo con el UVG. Este es otro color, tanto el raíl como el acople para magnificador. Es dorado. Este me recuerda al que sí he visto de versión actual, el que te vende Wilcox. Por eso puede ser que SOTAC lo replicase así. Aquí tenemos los marcajes de Wilcox, ¿vale? Prácticamente estamos super logrados. Una cosa importante que os quiero decir es que este, bueno, este acople que le he puesto a este magnificador es el de SOTAC. O sea que va a funcionar 100%. Pero si os fijáis, estaba puesto en el Wilcox Mound de magnificador de C y C. Y son compatibles al 100%, o sea que no hay problema. No hay problema ninguno, ¿vale? Si os fijáis, le faltaría el acople para hacerlo más alto, que no está puesto porque como lo tengo puesto con el Holosun y la montura diesel, pues lo tengo que poner más bajo. En este caso para el XPS tengo que poner una acople que va entre esta pieza y el magnificador, entre la pieza y esta negra, ¿vale? Se quedaría justo clavado. Bueno, volviendo a este, si os fijáis al SOTAC, lo que me gusta es que no tiene holgura ninguna. Tanto cerrado, como abierto. Con lo cual, de la marca SOTAC, que por cierto son compatibles, puedo insistir, SOTAC, como dice, que este lo podéis encontrar, SOTAC, quiero decir que lo podéis encontrar en Aliexpress. Tanto el RAIL, viene junto, yo no lo he visto suerte, viene junto el RAIL con el acople del magnificador. Lo que me gusta es el acople, porque no tiene holgura ninguno, lo que no me gusta es que es demasiado alto, pero bueno, no me gusta a mí estéticamente, pero yo sé que funcionalmente para mí es mejor y creo que para la gran mayoría de personas, cuanto más alto, más fácil encares, ya sea con PELTOR o con un visor nocturno. Y aquí tenemos la otra SOTAC, que como veis, me gusta visto porque me parece súper cómodo a la hora de jugar con este tipo de monturas que te suben la mira. SOTAC también lo comercializa en negro, que quiero decir que también el otro CIC, que es este CIC, también lo tenemos en negro, lo comercializa tanto esto en negro como esto en negro. Y aquí el de SOTAC, que ya digo que me gusta más el funcionamiento del acople del magnificador. Lo tengo aquí sin mirar ahora mismo, pero funciona bien. Bueno, después de ver las ventajas a nivel estético y funcionalidad de poder quitar el magnificador, tiene otras ciertas ventajas que hay que aumentarlas, que al menos me da cuenta yo después de usarlo. Aparte del encare, a la hora de a ojo pelado, como yo digo, de apuntar, de encarar, que se facilita bastante, con el NVG se facilita aún más. Yo llevo un tiempo que estoy usando miras con función Night Vision y he encarado sin tener el Wilkos Mount, pero si es verdad, debo de reconocer que con el RIS de Wilkos, es bastante más fácil apuntar que con una mira, porque queda sobre todo más alta. ¿Por qué utilizo cada vez más esta forma de apuntar con el NVG? Porque le veo bastantes ventajas con respecto al láser y R, por supuesto. Por ejemplo, te delatas bastante menos. Es decir, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones y en grupos donde estoy. Si tú pillas a un grupo de personas y enciendes el láser, te va a dar tiempo a eliminar a uno o dos, posiblemente, si los pillas desprevenidos. Pero luego van a ver tu láser. Lo mismo que pasa un poco con las trazadoras. Pero con una mira con función NVG no tienes que encender el láser. O sea que yo encaro, y además en este vídeo veréis partes donde se ve claramente como se ve a través del NVG el punto. Y no te delatas tu posición. Otra ventaja que le veo es que te ahorras el peligro que siempre hay de con el láser y R dañar otra unidad, otro dispositivo NVG. E incluso tengo yo mis dudas, esto yo no lo sé si alguien lo sabe, que lo comente. Si los láser y R, aunque no sean visibles al ojo humano, si a la hora de señalar a alguien pudiese dañar como un láser visible. Eso es una duda que siempre he tenido yo, que sea tan mal o no como los láseres visibles. Entonces matamos guiando a dos pájaros de un tiro, que te quitas el poder dañar a una persona. Y apuntándole a la cara, que yo siempre evito apuntar a la cara y espero que más gente haga eso. Y te ahorras también, como ya he evitado apuntar a la cara, te ahorras también poder dañar un dispositivo NVG. Por eso cada vez utilizo más las miras con función NVG. Porque no te delatan, no dañas a la gente, no dañas dispositivo NVG. Y bueno, creo que al final este es el vídeo, que se resume a que yo creo que es una pieza muy a tener en cuenta. Y que yo recomendaría, vamos, 100%. Es decir que tiene desventajas. Por ejemplo, la Wilcox esta es poco compatible con muchas monturas. Por el tema porque solo tiene, como si os fijáis, unos raíles pre configurados para ciertas miras. Pero quitando eso, es una compra que yo recomiendo 100%. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado este punto de vista y dejar cualquier duda en la caja de comentarios. Un saludo.